Hace ya un tiempo que había creado una página en Facebook y la verdad es que hasta ahora no le había prestado mucha atención. Así que quiero ahora retomar de nuevo todo esto de Facebook, dedicarle más tiempo, entrar en la plataforma para entenderla mejor y de esta manera poder ponerme en contacto con todos vosotros. Así que a partir de ahora si queréis poneros en contacto conmigo podéis hacerlo a través de esta página de Facebook e intentaré contestaros a todos. Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace directo para que podáis acceder a esta página de Facebook. Muchas gracias. Vanessa García me pregunta que qué ocurre cuando el narcisista se enferma. Bueno, cuando el narcisista se enferma igualmente sigue siendo narcisista con lo cual va a emplear toda su energía, todas sus cualidades para conseguir que todo el mundo esté alrededor de él y él va a ser el centro de atención de todo el mundo. Todo el mundo va a tener que vivir pendiente de su enfermedad y todo el mundo tiene que estar dispuesto a servirle y estar a su disposición. Otra situación es que esa enfermedad lo debilite tanto que pierda su energía y entonces es el momento ideal para dejarlo irse y aunque parezca cruel él se quede solo con su enfermedad. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias. 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 Gracias.